... Un manual, un pequeño galup ilustrado para los políticos que a las puertas de este siglo XXI quieran aprender a manejar una crisis como esta. ¿Alcanza con tener un multimedia amigo al que le acabas de entregar una telefónica a más de la mitad de las conexiones de internet del país y que ese multimedia no hable del tema? Bueno, en principio el partido de las redes sociales, el gobierno de las redes sociales actúa con estos temas como, te diría, prehistórico y viene bastante torpe y bastante lento porque entiende que no hablar te soluciona el problema. El problema es que no te lo soluciona porque una investigación que empezó en un canal web que pasó por redes y va siguiendo y va siguiendo y cada vez crece un poquito más y le va a terminar mordiendo la cola. Mira los números de Twitter solamente, cómo se habló en Twitter Argentina sobre el tema portantes, 750.000 tweets. ¿Esto en qué lapso, Lucho, desde hace 20 días? Desde el 1 de julio a hoy. 20 días, 750.000 tweets. Esto es de piso porque obviamente debe haber gente que habló del tema y se escapa las mediciones, elépticamente. Pero de piso tenés eso. No darse cuenta de eso es un problema. Y creer que vos resolvés una crisis de comunicación en la era de las redes sociales sin hablar del tema es otro problema. Y mira cómo empezó, alrededor de quién empezó el conflicto, alrededor de quién empezó la crisis y cómo se desenvolvió. Graciel Ocaña. Un personaje... Mirá las menciones de Graciel Ocaña desde el 1 de julio. Personaje que además ha hecho de la pelea contra la corrupción su bandera siempre, ¿no? Pero mirá lo que pasa ahí. Un pico grande el 1 de julio, que es cuando el tema empieza a crecer mucho. Sí. 170.000, 160.000 tweets. La pantalla en este momento muestra del 1 de julio hasta el 17. Hasta el 17. Hasta ayer las menciones de Graciel Ocaña, pero vos ves que bajan. Sí. ¿Sabés por qué bajan? ¿Por qué? No es que el tema está desapareciendo. Como no se hicieron cargo al principio, mirá lo que pasa. Mirá quién se traslada. Tenemos la otra placa. A María Eugenia Vidal. Escala el asunto. Entonces... Qué delicado, ¿no? Cuando te haces el distraído, no resolvés la crisis, lo que terminás generando es que las redes sigan hablando y con temas tan sensibles como esto, terminás trasladándole las responsabilidades a tus máximos dirigentes y eso es un problema. ¿Y por qué es el problema? Porque mirá cómo funcionan las redes. Hace 20 años vos no podías hacer esto. Mirá lo que pasó en las redes. El listado está disponible. Y circula. O sea que vos, que nos estás mirando, podés ir a las redes sociales y fijarte si pusiste tu granito de arena para que se haga senador Esteban Bullrich. Lo podés hacer en cualquier lugar, en cualquier computadora. En cualquier celular, en cualquier computadora. Con lo cual... Claro, así es como se encontró el intendente de Mar del Plata, ¿no? Bueno, lo que pasa es eso. O sea, si el listado está disponible en redes, es accesible digitalmente, y te lo mandás por WhatsApp con tus familiares, si podés buscar a tus familiares, era bastante poco probable que con la cantidad de casos que hay, el tema bajara. Y mucho menos probable si encima tenías dirigentes como el intendente de Mar del Plata, que se sorprende de estar en esa lista, como otros candidatos. Con lo cual, el error, la lectura de que el tema iba a pasar y de que no iba a pasar nada, fue un error grande y estas son las consecuencias. Les agradecemos mucho a todos los que están mandando sus comentarios con el desembarco. Este es nuestro hashtag para participar en redes sociales a propósito de lo que contamos al principio. El ajuste del Fondo Monetario va a pegar en tres grandes empresas del Estado. En correo...